Esta información de la que se habla en las redes, está definiendo los próximos 4 sentenciados de los desafíos de sentencia, bienestar, servicio, castigo y premio, quienes serían Dubán, Dani, Maleja y Criollo. Según lo informan, el orden de los sentenciados serían Primero gana Alpha dejando a Criollo sentenciado. Segundo gana Beta dejando a Dani sentenciada. Tercero gana Beta dejando a Dubán sentenciado. Cuarto gana Alpha dejando sentenciado a Maleja. Finalmente, dicen que después de estos desafíos, quienes serían los próximos en dejar la competencia serían Dubán y Dani. ¿Qué opinan ustedes de estas afirmaciones? ¿Serán estos los próximos eliminados? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos. Hasta pronto.